Bueno, Diksha es una labor preciosa y lleva muchos años ya y nosotros nos lo transmite esa fuerza, esa energía que tiene Yovanka y bueno, muchos colaboradores que también está ahí que hay que mencionarlo. Y hoy aquí en Caritas también tenéis vuestro espacio y es que hace cosas muy bonitas. ¿Cómo se vive en esta familia? Bueno, Diksha es una ONG que se ha fundado en la India hace 100 años por la diócesis católica y pertenece a Caritas India y a Caritas España. Entonces, claro, queríamos participar el año pasado también y estamos encantados de colaborar aquí y todo el dinero que se recauda pues va para nuestros niños en la India para ofrecerles un futuro mejor y sobre todo la educación de calidad. El lema es enseñarle a pescar, no es darle los materiales y todo lo que necesitan. Exactamente, porque creemos que la educación es la clave para todo y para un mundo sin guerras, un mundo para paz y prosperidad y desarrollo. Es el mensaje más popular en esta fiesta, ¿no? Paz en el mundo. Sí, paz porque a través de la educación nos educamos y somos más tolerantes y más solidarios. Bueno, cuéntanos lo que habéis traído en este bazar, porque hay mucha cosa. Hay muchas cosas aquí, aquí, sí. Siempre, todos los años, pues nuestros amigos, nuestros contactos nos traen ropa de segunda mano. Estáis invitados todos a colaborar también con nuestro tiempo. También algunos objetos de decoración también, bueno, todo esto. Entonces, lo que vendemos pues lo mandamos a la India y también, claro, ayudamos a Caritas. Muy bonito, bueno, llevo ya mucho tiempo ya en la acción. ¿Cuáles son los eventos que siguen en el año? Aparte de este, ¿cuáles son los eventos que siguen en el año? Sí, sí, hacemos como promoción de libros, también tenemos una voluntaria que ha presentado un libro. Luego también estamos en varios mercadillos solidarios, también benéficos. Luego estamos muy activas con apadrinamientos. Tenemos una lista de niños que necesitan urgentemente, niños y niñas que necesitan padrinos. Entonces, os invitamos a padrinar por 20 euros al mes. Estos niños, primero, pueden ir al colegio, no están en la calle. Y también tienen la comida y tienen los zapatos y también la medicación, si hace falta. Muchas gracias, Ivanka. Y enhorabuena por el trabajo que hace todo el año, no solamente hoy. Gracias, Elena. Gracias, gracias a vosotros.